Atentos se encuentran desde la veeduría de la obra del Parque Interactivo del Oriente, lo que en Barranca Bermeja aún se reconoce como megaludoteca, pues según información suministrada por esta veeduría, esta obra debió reiniciar el pasado lunes 26 de diciembre. Bueno, definitivamente preocupados porque es una obra que ya prácticamente cumplió un año de estar suspendida y al día 26 de diciembre debieron haber reiniciado esos trabajos de construcción del Parque Interactivo, lo que se conoce como megaludoteca. Entonces preocupados como veedur ciudadano, como una persona que ha estado al frente de una obra precisamente para proteger los intereses de la ciudadanía en tanto a la inversión de dineros públicos. Entonces la invitación que hacemos es precisamente a que la gobernación, cuando realmente se van a reiniciar los trabajos que puedan llevar al feliz término de que se concluya una obra tan importante para Barranca Bermeja. El Parque Interactivo del Oriente inició su ejecución el 16 de marzo de 2020, por pandemia se detuvo y reinició el 8 de junio de 2020, estando en actividad hasta agosto de 2021. Desde entonces han estado suspendidos los trabajos. Bueno, eso en un proyecto de tanta magnitud se van haciendo ajustes a través de los meses y uno de esos balances arrojó que requería más recursos precisamente como parte de la terminación de los trabajos. Eso entró en una discusión entre interventoría, contratista y los cofinanciadores con regalías que motivó a la suspensión y todo ese proceso administrativo que al final ya se solucionó, pero no se han reiniciado los trabajos a la fecha. Estas imágenes corresponden al estado actual de la obra, que como se observa en ella, no hace presencia ningún trabajador. Bueno, yo personalmente me comuniqué con la supervisión del contrato y que la misma respuesta, que ya el contratista debe estar en campo ejecutando labores, a lo cual yo verifiqué y no están todavía en campo trabajadores realizando las labores propias de un contrato de acuerdo a las cantidades de obra que deben ejecutar precisamente para continuar y terminar esta obra que está precisamente para el 28 de mayo del 2023. En un 60% se encuentra en ese momento el avance de esta construcción, que desde noviembre del año de 2012 se firmó para hacerlo realidad en un tiempo máximo no mayor a un año. Se espera que se tengan noticias positivas frente a la reactivación de la ejecución de la obra de la megaludoteca, llamada ahora Parque Interactivo del Oriente.